El 2 de abril, en medio de la situación del coronavirus, la anciana María Naranjo, en Bayamo, fue víctima de un robo con fuerza. Tres ciudadanos, uno con una bata de médico y dos con vestuario de la campaña antivectorial, la amordazaron y sustrajeron 186 mil pesos. Me metieron para ir para el cuarto y cuando me metieron ahí, eran tres, pero nada más oí la voz de dos, imponiéndome, amarrándome los dos pies, me los unió, esto de aquí, bueno que todo el mundo sabe que lo tenía tomorado y iba a ponerme, yo luché para que no me pusiera, digo déjame, déjame, no me pongas eso que me vas a ahogar, me vas a ahogar, me falta el aire. Y vine arrastrándome de ella del cuarto y yo marqué los números de la doctora. La combatividad y la solidaridad de la comunidad no se hizo esperar. Recibí una llamada telefónica de la compañera María, en la que me dijo que viniera muy rápido, que la acababan de asaltar. Yo inmediatamente la avisé a mi esposa, que llegó corriendo primero que yo, porque yo entré a coger el efismo y el espectro consultorio. Tenía cifras tencionales elevadas en ese momento, la glicemia alta, porque es una señora diabética, hipertensa, cardiópata. Y avisamos a todos los vecinos y activamos la PNR. Las personas se sintieron muy enfadadas por que utilizaran el nombre de salud pública para eso, sobre todo en la situación que está atravesando el país. Todo el mundo respondió, las personas a prestarle auxilio a la señora y los otros vecinos a tratar de atrapar a los malhechores. La restitución del efectivo convocó a las autoridades y al barrio. Se presentaron al domicilio, haciéndose pasar por el personal de salud, con el fin de impresionar el domicilio. Durante el transcurso le fueron encima a la víctima, le ataron de mano, la amordazaron y le sustrajeron unos 186 mil pesos en efectivo que había en una caja fuerte luego de violentarla. A partir de la denuncia se activó el Ministerio del Interior y a través del apoyo que tuvimos de nuestro pueblo trabajador, logramos en 48 horas definir la autoría de cuatro personas. De las cuatro personas reconocieron su participación en los hechos, recuperamos el efectivo y continuamos bajo presión investigativa. La protección al pueblo para salvaguardar el orden, la disciplina, una vez más refuerzan la gratitud popular. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.